Nosotros somos Boa Novelty Feather, aquí creamos todo tipo de sombreros, alas, shoulders, los espalderos, de todo tipo de diseño, los hacemos de cualquier color, de cualquier material, cualquier pluma que a usted le guste, incluso si usted nos trae alguna idea, nosotros se la podemos crear dependiendo de sus ideas y los que tengamos en el showroom. Nosotros somos especialistas en plumas, esa es nuestra base, nosotros nos basamos todo en plumas, todo es creado acerca de la pluma, también todo es acerca del feminismo, todo se crea con un estilo de sex appeal, enseñando el cuerpo, la belleza de la mujer, en sentido de que puede expresar más de lo que es con nuestras piezas. Si están interesadas y quieren saber acerca de nuestro producto, pueden buscarlo en internet Instagram que se llama Boa Novelty Feather Corporation.